Como todo hondureño, como todo jugador profesional, estar aquí nos genera mucha ilusión, un orgullo y estar a las puertas también de un compromiso amistoso ante una potencia mundial a nivel de selección de fútbol creo que nos genera aún más expectativas, mayor ilusión y un compromiso total al estar aquí a la disposición de un nuevo llamado, de un nuevo microciclo, tratando de aprovecharlo y dejar muy buenas expectativas al cuerpo técnico de nuestro trabajo y seguir creciendo como profesional y como persona y disfrutar el estar aquí porque reitero es un privilegio el estar aquí. Pues creo que el fútbol es de rendimiento, creo que si estamos aquí es porque hemos hecho bien las cosas y esperamos seguir por ese camino mejorando, reitero el estar aquí es una enorme bendición pero sabemos que también es un enorme compromiso y contento porque como lo mencionaba quizás la penúltima convocatoria es el estar aquí nos genera esa expectativa y esa ilusión de poder estar de cara a esos partidos amistosos no solo con Argentina sino el otro que es contra la selección de Guatemala así que es una bendición realmente si nos toca estar enfrentando a jugadores de la talla como Leonel Messi, Di María y toda la selección de Argentina ya sea jugando o no, el estar con la selección nacional es una bendición y juguemos con quien juguemos pues reitero es un privilegio, es un compromiso y es una bendición pero sin duda alguna el jugar contra Argentina nos genera algo extra en cuanto a lo que nosotros llamamos como bendición y privilegio de competir ante esos jugadores de altísimo nivel. Buenas tardes, ya todos sabemos lo que representa Argentina a nivel de fútbol actualmente pues todos sabemos que está Leonel Messi como el gran atractivo pero así como él hay grandísimos jugadores y las expectativas nuestras es hacer un gran juego y también seguir creciendo profesionalmente que eso es lo que nos da ese plus enfrentar a selecciones de esa talla así que esperamos pues llegar lo mejor posible y hacer las cosas como se planifican dar lo mejor y exigirse al máximo físicamente y espero en Dios pues que reitero si estamos en ese listado que va a representar a la selección en esos partidos amistosos, llegar lo mejor posible tanto físicamente como mentalmente para poder estar reitero a la altura de lo que es representar a la selección absoluta.